Son diferentes las inconformidades presentadas por los habitantes del barrio popular modelo de Pereira. La principal de ellas es la relacionada con el transformador ubicado en el parque del sector. Alrededor de este transformador de energía se observan varios árboles, a los cuales según lo manifiesta la comunidad nunca se les hace mantenimiento, lo que está causando inconvenientes. Hemos tenido problemas porque con frecuencia han estallado los transformadores y se caen las ramas de los árboles sobre ellos y entonces se va la luz y nos dejan en el oscuro mientras vienen de allá a arreglarlas. Y se les ha llamado la atención y no han venido a podar esos árboles ni nada y todo se cae al suelo y hace desastres. Entonces, revienta o traquea ese transformador, principia a explotar acá y se va hasta la parte de encima, hasta la calle 2 y queda todo al oscuro. Otro de los problemas que manifiesta la comunidad es el gran número de basuras que se pueden observar en las áreas verdes del sector. La acumulación de estas basuras genera inconformidades debido a los malos olores y la contaminación. Eso es otra cosa, que nos quitaron la caseta del celador, cierto, y entonces ahí amontonaban la basura, pero los celadores estaban muy peleando con los basuriegos, porque no hacen sino venir a escarbar eso ahí, esos montones de basura ahí, entonces otro problema muy feo ahí. Inicialmente, los habitantes del barrio Popular Modelo realizaron la denuncia en el periódico Vecinos. Ahora hace presencia Noticias Telmex Pereira, Canal 81, con el objetivo de trabajar en conjunto para escuchar a toda la comunidad del área metropolitana, informó Claudia González.